El Grupo de Medios de China y la Administración Nacional de Derechos de Autor de China han emitido un plan de protección de derechos de autor para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El presidente del Grupo de Medios de China, Shanghaixion, destacó que los medios asumirán la responsabilidad y las obligaciones legales de los medios masivos del país y salvaguardarán de manera conjunta la propiedad intelectual de los Juegos Olímpicos de Invierno.